Música Amigos de Aguascalientes, una vez más me encuentro en el foro de las estrellas, ni más ni menos Es más, no les voy a decir quién va a tocar, se lo voy a decir por pistas Su vocalista es José Ford, son de Jalisco, ¿Quieres saber de quién se trata? Poder Mágico Ultra, que aparezca la cuca Música Pues es más, hasta tenemos una rola de Aguascalientes y nunca habíamos venido a tocarla hasta hoy Bueno, si me habíamos venido una vez con historias del terror Pero ahora venimos con todas las pelotas y listos para atacar Música Estamos tocando, estamos tocando y tocando y tocando Y aunque dijimos que no íbamos a tocar este año, estamos tocando Es increíble porque tenemos proyectos nuevos Está Nata, que es una banda que tengo, que acabamos de sacar el disco Nacho acaba de sacar el disco de Volcán Carlitos tiene sus proyectos, José tiene sus proyectos Juramos que no íbamos a tocar y aquí estamos tocando Es un bonche de rock and roll y energía y como una recolección de todos los 24 años de cuca Música Pues nada más echarle ganas y no aflojarle y este, muchos, muchos cuelgan los calcetines ¿no? Aquí la cosa es aguantar, es una chamba de aguante y con el tiempo Sí, es hacerlo por el gusto de hacerlo No quiero ser millonario, rockstar o ganar un concurso de la tele Tú toca y haz lo que te gusta Aquí vamos a estar este año, pero como dijimos que no íbamos a tocar No nos hagan caso de nada, aquí vamos a estar hasta los 38 años ¿No les gustaría hacer una colaboración con algún artista de otro género? Yo con Jennifer Aniston en una película forma Amigos rock and rolleros, así es como terminamos una noche más en el foro de las estrellas Ni más ni menos que con la cuca Yo soy Karen Arismendi, adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!